Bueno, también aquí en Acru Roja, muchos vienen voluntarios, muchos vienen y se ofrecen, yo quiero apoyar a Opala, Bagasses, los chiles, vienen a acomodar lo que son los diarios, a seleccionar como vemos acá los muchachos en el fondo, y otra como ella, viene a cocinar, porque tiene buena cuchara, me dijeron, ¿verdad? ¿Tu nombre? Regina Góngora Lizano, bueno, soy dama voluntaria desde hace cuatro años para Acru Roja. ¿Cuándo y usted? Estoy acá de Urba Santa Fe, ciudad que está, y también como se sabe, ¿verdad?, hay que darle alimentación al personal, ¿verdad?, entonces hoy fue un día también para apoyar, ¿verdad?, no solo hoy, siempre estamos, ¿verdad?, al servicio, siempre estamos al servicio para las comunidades, y hoy se hizo la alimentación para todo, 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 todo lo que fue el personal, incluso voluntarios, personas que no pertenecían a Acru Roja, también fueron alimentadas. Gracias a Dios, pues Dios nos ha bendecido también con la alimentación para todo, todo, todo el personal. ¿Y cuánto se, como así era en la mañana, cuánto se le dio el desayuno? Demasiado, no tenemos cuenta en este proceso. ¿Más de cien, digamos? Digamos que sí, quizás unas más, más de cien personas. ¿Y qué fue el desayuno? Gallopintito, gallopintito, gallopintito. ¿No puede faltar en Costa Rica? No puede faltar el gallopito, cafecito, bien calientito, ¿no?, y luego el almuercito también, ya todo el mundo quedó bien satisfecho, gracias a Dios. ¿Qué dieron el almuerzo? Arrocito con atún, ensalada, frijolitos y fresquito. ¿Fresquito, fresquito, de cuál? Fresquito, fresquito el más, porque ya es que no podemos, ¿verdad?, como, sí, como... Excelente. ¿Y esta pasión de sentir usted que está colaborando es lo que más llena? Eso es lo que más llena, exactamente. Yo, pues, ya mis hijos todos los tengo ya grandes y un día quise estar al servicio de él y me llamó la atención la Cruz Roja. Entonces, acá estoy al servicio de la Cruz Roja. Todos sabemos ya lo que pasó y no hay más que decir. Veo al pueblo muy solidario, vea cómo no paran de llegar carros. Muy solidarios, perdón, muy solidarios. O sea, el pueblo se unió, se unió totalmente a la causa y gracias infinitas a Dios, pues, dejó de llover también, ¿verdad? Dejó de llover. Sí, ¿no? Y pidámosle a Dios que deje de llover allá en aquellos cantones de Upala, de Abagazes y demás, ¿verdad?, que han sido tan afectados y que todo el mundo apoye, ¿verdad? Porque no solo es apoyar hoy, sino que necesita apoyo todos esos días. Queda todo el fin de semana también y demás días, no solamente el fin de semana, sino que aquí todo es bien recibido porque también se colabora con muchas comunidades. Sí, ahorita necesitamos que Upala y lo que es los chiles, lo que es Abagazes, se levante nuevamente y sabemos que los ticos vamos a levantar esos cantones en muy rápido tiempo. Así será, en el nombre de Dios, ¿verdad?, también y con la fuerza de todos, ¿verdad?, vamos a estar echando para adelante. Mándole un mensaje a esos vecinos de Upala que tal vez hoy no nos van a ver, ni nos van a ver la otra semana, pero en algún momento ya cuando se puedan restaurar nuevamente y que ya estén tranquilos en sus casas, se sienten a ver este video, lo van a ver, dígale un mensaje a ellos porque en algún momento lo van a ver. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que primero que todo, orar mucho, ¿verdad?, orar mucho. No podemos estar contra la voluntad de Dios, ¿verdad?, y ahí es algo natural. Y que aquí estamos, ¿verdad?, estamos para servirles con mucho gusto y vamos a seguir contribuyendo para todos ellos. Sí, ya yo sé, estoy seguro que cuando ellos vean este video y que vean ese montón de voluntariados, ese montón de gente que lleva a apoyar a cada ciudad que está en esta Cruz Roja, y no solo San Carlos, porque ya hay reportes de todo el país, inclusive la Teletón, parte de las donaciones de la Teletón va a ser la mitad donada para Upala, para los chiles, para Bagases, todas las empresas de nivel nacional están apoyando. Sabemos, por eso les digo que rápidamente esos cantones van a estar al pie del cañón. Sí, nos viene a colaborar también Cruz Roja de otros lugares, incluso Sede Central, la Sede Central estuvo acá por la mañana, ya se fue una unidad con mucho comestible para esas comunidades, ¿verdad?, y va a venir más ayuda lo que es Estados Unidos y Panamá. Sí, Panamá que va a enviar unos helicópteros, y siguen viendo ustedes acá como las muchachas, ellas trabajan, todas colaboran, eso lo llena a uno mucho de orgullo de ver muchos muchachos jóvenes apoyando. Mucha juventud, bueno, nosotros acá en Cruz Roja también les ayudamos mucho, colaboramos mucho con lo que son damas voluntarias, nos unimos mucho con juventud, y allí estamos para servirles, ¿verdad?, estamos unidos con ellos, y gracias a Dios, pues es un grupo muy, muy organizado. Ok, aquí ya no hay que lamentarse, hay que apoyar, apoyar Opala, seguir apoyando, todos pueden venir a hacer donativos, de una manera segura, venir a la Cruz Roja, ¿verdad?, aquí se llega con el producto que usted llega a entregar, su donativo, hasta las comunidades, en este caso que lo están requiriendo, como es Opala, como es Los Chiles, y como es Avangares, eh, Bagases. Bagases, sí, estamos para servirles, y quiero seguir colaborando. Excelente, aquí ella es una dama voluntaria, ella es la que se encarga de la chef, ella es la que se encarga de cocinar, de darle alimento a todos estos muchachos que están trabajando a honore, que están trabajando voluntariado, para distribuir esos alimentos, aquí los segmentan, dividen los frijoles, el arroz, el azúcar, se necesita, me dijeron, sal, aceite, café, y café, ¿qué más? Sal, aceite, café, y ¿qué más? Sal, aceite, café, manteca también. Manteca, manteca, sí. Ok, son los productos que usted requiere, que hace falta. Todo es bienvenido. Sal, aceite, que dicen que falta que nos ayuden con ese tipo de donaciones, entonces, vénganse todos. Si usted ve este video, en cualquier momento, diga, no, ya eso ha pasado, no, no, no ha pasado. Hay que seguir apoyando a Opala, porque se requiere un gran apoyo para ellos. Gracias, compañera. Con mucho gusto, y estamos a servicio. Excelente, esto es parte de los muchachos que ustedes ven, que trabajan detrás de lo que es la Cruz Roja, y que llegan con ese producto final, hasta lo que son los cantones afectados por este huracán Oto, que afectó a Opala, Los Chiles, y el Cantón de Bagaces. Estos muchachos que trabajan realmente de Donoren, hacen una gran labor, y por eso hoy lo queremos destacar acá, en este programa especial. Todos a seguir donando, a seguir apoyando. Lo necesitamos por Opala, por Los Chiles, y por Bagaces. Es un corte comercial, y regresamos con más de este programa, en la cual Publicidad Román se une al dolor nacional, y por supuesto, instamos a todos a seguir apoyando, a seguir donando, porque necesitamos que estos cantones rápidamente se vuelvan a levantar.